Entonces, bueno, repito... Sí, buenos días, por favor. ¡Una bulla a toda la gente de Venezuela y Caracas! Ok, miren, vamos a comenzar a organizar todo. Necesitamos toda la gente, por favor, que baje, que vamos a organizar a los líderes, los diputados, concejales y a algunos vecinos que se van a sentar para comenzar el acto. Así que le agradecemos a todas las personas que ya de una vez vengan y dejemos las tarimas vacías, por favor. Para que agradecemos todo, por favor. Para que nos acompañe un partido, ya bajamos a este equipo de aquí, por favor. Por todos los partidos, por favor, un momentito. Y ya viene la gente a organizar. Bienvenido, Chubo Torreada, un aplauso para Chubo. Son desplegadas en una elección nacional. Es decir, estamos hablando de unas 40.000 máquinas desplegadas en unos 14.000 centros de votación. Repito, ¿por qué? Ah, bueno, porque el universo que está convocado en esta ocasión no es una base de datos, como ocurrió para el 1%, no. Es todo el REP. Y para que todo el REP pueda expresarse, ese es el dispositivo que ha utilizado el Consejo Nacional de Educación. ¿Qué es lo que me da después? Hoy comienzo. ¿En qué parte de la campaña revocamos el hambre que aquí va a decir en posteriormente? Nosotros lo vamos a desarrollar en todas las capitales del Estado, en todas las cabezas de los municipios, fiestas de la actividad, sobre el tipo de asistido de la industria del pueblo venezolano, a las industrias regionales y locales de la MUD, y para aceptar nuestra maquinaria, para aceptar nuestra estructura, tanto social como partidista, de cada requisito del 20%. ¿Qué va a ser la oposición del Consejo Nacional de Educación lo publicando en el país? Nosotros vamos a estar haciendo lo que podemos hacer, que es utilizar el arma del hombre libre, la firma, el voto, la movilización pacífica. Mira, aquí la pregunta que hay que hacerse en este momento, es cómo piensa un gobierno que tiene todos los días un disturbio por hambre, como el que ocurrió en El Fibre, como el que ocurrió en Tucupita, como el que ocurrió en Aroa, como el que ocurrió en Araya, como el que ocurrió en Sumará, es todo un país reventando por los cuatro costados. Aquí la pregunta no es, ¿el CNE permitirá que haya referéndum? Aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo piensa este gobiernito llegar hasta diciembre en un país que está estallando? Repito, por hambre, por rebeldía, ante la destrucción de nuestro aparato económico, pero en toda la diciembre. Esto es lo que pasa. Gracias. Gracias. Palabras del secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrialba, justamente quien declara a propósito de esta concentración que se realiza en la Plaza Abrión de Chacaito, a propósito para exigir lo que sería la activación del referéndum revocatorio. Esta campaña tiene la finalidad de promover a los dirigentes nacionales del país para organizarse y de esta manera estar preparados para este paso que exigen los venezolanos para el revocatorio del presidente Nicolás Maduro Moroso. ¡Suscríbete!